Tú eres mi estrella, brillas en mi cielo Tu amor me atrapa, nunca me suelta Tus ojos me miran, llenos de ternura Tu risa me envuelve, es mi locura Eres mi amor por siempre Nunca te irás En mi corazón Siempre estarás Tus manos suaves me acarician lento Siento que el tiempo se para en un momento Cada día contigo es un nuevo sueño Sin ti no habría nada tan bello Eres mi amor por siempre Nunca te irás Eres mi amor por siempre Nunca te irás en mi corazón Siempre estarás Sin ti no habría nada tan bello Sin ti no habría nada tan bello